que linda canción y de repente estamos sonando por todos lados, todas partes, todas las radios, programas de televisión y bueno, en los días de hoy lo que más hago es agradecer siempre a Dios, todos los días por la familia preciosa que tengo por poner la voz y llamarte en mi vida y sobre todo a esta gente tan amable de buen corazón que me acompañan en esa canción Muchísimas gracias, muchísimas gracias Mi Uruguay querida, vamos de más ¡Ey! ¡Fuera Brasil! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!